La naturaleza y el medio ambiente se han constituido en una permanente preocupación. Así que saludamos la oportunidad de tener en nuestros estudios a personas como Frank Allemann, quien es director de ProNatura, es químico y oceanógrafo. Y está acompañado de César Rodríguez, director ejecutivo del Consorcio Ambiental Dominicano y es ingeniero agrónomo de formación. Hay que decir que el consorcio está formado por unas 50 organizaciones ambientalistas del país y que acaban de elaborar un informe después de 20 años de que República Dominicana firmara un compromiso en la cumbre de Río, en la llamada cumbre de Río, donde se hicieron compromisos muy concretos en torno al medio ambiente. Vamos a empezar. ¿Qué se ha hecho después de 20 años comprometidos con la cumbre de Río? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué ustedes dirían? Ya partió una delegación dominicana a revisar todos los logros o no logros. A la vista de ustedes, en su opinión, ¿cuál es el informe? Fíjense, realmente las organizaciones de sociedad civil nos reunimos en marzo de este año porque era importante que hubiese un análisis, una reflexión como sociedad civil de lo que ha pasado después de estos 20 años. Y definitivamente la sociedad civil dominicana no tiene mucha diferencia con lo que son sociedades civiles de otros lugares del mundo. El resultado, aunque concluyó con una declaratoria de la sociedad civil dominicana, en la que participaron, como ya mencionó, unas 50 organizaciones de diferente índole, no solamente del área ambiental, sino también del área social, del área de desarrollo comunitario. El sentimiento que hay es que realmente esta cumbre no llegará a mucho progreso. O sea, será el reflejo de lo poco que se ha alcanzado en los 20 años transcurridos. Realmente, en esos 20 años transcurridos siguen existiendo serios problemas en los tres ejes relacionados con la sostenibilidad. En el eje en lo que es la ecología, en lo que es el aspecto social y en lo que es el aspecto económico. De hecho, hoy día tenemos un mundo revuelto por las crisis financieras, energéticas, de seguridad, crisis alimentaria. Y estas, a la vez, con una gran pérdida en la biodiversidad. A juicio de ustedes, ¿cómo llegamos a esta nueva cumbre? ¿Mejor o peor que la anterior? Es difícil el decir mejor o peor. Pero yo, desde el punto de vista ambiental, diríamos que peor. Porque los compromisos, esta cumbre nos permite, no solamente desde una visión interna del país, sino tener un análisis de lo que está pasando en el mundo entero, de los compromisos que se asumieron hace 20 años, que precisamente, uno, no se han cumplido y los que se han llevado muy poco a cabo. Y lo que decía, desde el punto de vista ambiental, diríamos que menos. O sea, la crisis es mayor, la pérdida de biodiversidad, pérdida de los recursos naturales es mayor. Y estamos en una nueva crisis que hablamos sobre cambio climático. Exacto. Entonces, este es un nuevo, bueno, es tan grave que este problema del clima, ocasionado precisamente por los... Perdón, que no era un tema tan importante hace 20 años. Efectivamente, hoy es una cumbre igual. Sí. O sea, el tema ha trascendido tal que las Naciones Unidas hoy tienen una cumbre también para lo que es el cambio climático. Entonces, hoy en día, esto no demuestra que el daño que hemos hecho al medio ambiente, el no manejo sostenible que hemos hecho del medio ambiente, estamos al borde de provocar una crisis a nivel global. Porque el cambio climático, eso hay que entenderlo, nos afecta a todo. Es el aire, es la atmósfera de la tierra. Cualquier actividad que podamos hacer desde China, República Dominicana, repercute a nivel global. Sí. Para que nos entendamos. Ajá. El Estado Dominicano asumió una serie de compromisos. ¿Podrían ustedes recordar los principales, por lo menos los principales, y en los aspectos en que estamos peor? Sí. Sí. El Estado realmente para ir y llevar una posición oficial a la cumbre, realizó todo un proceso que le llamó la ruta hacia Río Más 20, que comenzó con una serie de consultas a diferentes sectores nacionales, sector empresarial, el sector académico, y parte de la consulta fue también lo de la, para las organizaciones de sociedad civil. De todo esto se produjo un documento oficial, donde existen algunos planteamientos. Uno de los planteamientos es la, y es un tema general, de tratar de lograr que los acuerdos en la cumbre sean vinculantes. Porque no son vinculantes. No son vinculantes. Que es el mismo problema que ocurrió con Kioto. Con Kioto. Entonces... Y los mayores transgresores se los saltan a la tolera. Definitivamente. Entonces, existe también otro aspecto relevante en el planteamiento del gobierno, y es relacionado con hacer que los organismos que tienen que ver con el ambiente en Naciones Unidas, tengan un mayor poder de decisión. Resulta que actualmente el tema ambiental en Naciones Unidas es manejado por el PENUMA. Un programa. Es un programa. No está en el nivel alto de las Naciones Unidas. Por eso la influencia de las decisiones que tienen que ver con el ambiente a nivel mundial son normalmente... Eso contribuye al mismo aspecto de que sean siempre recomendaciones. Sí. Y no normativas necesariamente a ser cumplidas. Sí. Ustedes hablaban de que aquí los problemas ambientales han empeorado. En vez de sufrir, de transitar por un alivio, estamos empeorando. ¿En qué hemos empeorado, César Rodríguez? Nos referíamos a nivel global. Quizás... Pero es de interés, sí, que pasemos de lo global a lo local. Quizás la República Dominicana es de los pocos países que podría dar ciertos niveles de avance en ese sentido. ¿Avance en qué? En concordación a lo que hablábamos de los compromisos. O sea, uno de los compromisos es disponer de un 10% del territorio como área protegida. Entonces, o sea, nosotros tenemos cerca... Estamos hablando de la ley, que es un gran logro del movimiento ambiental. Tenemos cerca de un 24 o un 26% de que está por ley destinado como área protegida. Pero, verdaderamente, o sea, esto no se refiere, no se traduce a que verdaderamente sean espacios bien conservados. Ya. Eso, y no solamente por la falta de recursos, asistencia técnica, falta de capacidades, sino también, o sea, la ciudadanía y el empoderamiento de la ciudadanía en entender eso. La cobertura vegetal de la República Dominicana en los últimos informes ha habido, o sea, los gobiernos dominicanos han estado por los últimos 20 años con un programa sostenido tendente a aumentar la cobertura. Eso ha pasado. Lo que cuando analizamos un poquito esto más fino, nos referimos viendo es la calidad de eso que hemos aumentado. Entonces, o sea, que no se traduce precisamente en la conservación de la biodiversidad. O sea, sí hemos hecho esas acciones, pero esas acciones tienen que estar mejor, y mejor programadas, mejor enfocadas. O sea, hemos aumentado la cobertura, pero la calidad de esa cobertura... ¿Qué quiere decir eso? Ustedes están cuestionando quizás el tipo de vegetación... Nosotros hablamos, por ejemplo, de ecosistemas. Y los ecosistemas se traducen, por ejemplo, con indicadores que dejan su calidad. Ya sea la misma el agua, la biodiversidad que se presenta, ya sea tanto de flora y fauna. Entonces, recientemente, o sea, eso ha cambiado también. O sea, las especies, por ejemplo, no hemos enfocado más la reforestación en República Dominicana. Pero años atrás, las especies que se utilizaban eran especies introducidas. Sí. Entonces, hacíamos una reforestación que más bien eran plantaciones, monocultivos, podríamos decir. Entonces, eso no te da la calidad. Cuando tú dices, o sea, ¿cuántos árboles hay acá? ¿Cuánta diversidad hay acá? No, una sola. O sea, casuarina o acacia maño. ¿Entiendes? O sea, a ver, no se traduce a la diversidad con que cuenta República Dominicana. Hay dos puntos que me gustaría que se tocara. En cuanto a los ciclones, cada vez... O sea, no solamente los ciclones, las lluvias, los periodos de lluvia y de sequía son cada vez más alarmantes. Entonces, nosotros, por ejemplo, como Isla en el Caribe, sí estamos acostumbrados, eso es parte de nuestra evolución como ecosistema de islas, o sea, los ciclones que pasan de 10, 20 años, pero eso implica un tiempo de recuperación. La tendencia actual es que van a ser más seguidas. Entonces, no va a haber tiempo de recuperación, ni económicamente, ni ecológicamente. Entonces, eso va a ir erosionando, 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 erosionando los ecosistemas de nuestro país, la economía de nuestro país. Sí, hay un aspecto también que es bueno comentar en relación a este tema de cambio climático. Y es, en realidad, el problema con cambio climático, ya hace, más o menos al principio de esta entrevista, mencionaba, bueno, 20 años no se contempló el tema de cambio climático. Realmente, no se contempló, pero no era porque no existieran los indicios y los informes y los avisos relacionados con eso. Yo recuerdo, al preparar mi tesis hace 40 años, que fue sobre un tema de contaminación, etcétera, y de toda la literatura consultada, había literatura abundante respecto de las proyecciones, de los pronósticos relacionados con un cambio climático hacia, en aquel momento se hablaba de 20 años, y realmente ya, hoy día, estamos con él. Sí. Entonces, eso lo que nos indica es que tenemos un proceso, que necesitamos entrar en un proceso de adaptación al cambio, porque ya el cambio existe. No tomamos las precauciones necesarias para, no diríamos evitarlo, pero por lo menos disminuir los efectos. Entonces, ahora ya estamos en el tema de adaptación. Y eso implica que el país, como señala César, un país insular, tiene que adoptar medidas, porque es mucho más vulnerable, tiene que adoptar medidas serias relacionadas con el tema del cambio climático. Y hay algunas proyecciones ya de que habrán áreas inundadas dentro de 30, 40, 50 años. Pero, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, hay algunos modelos que indican que la zona, la costa este, va a haber cierto nivel actual que es de la tierra, va a estar lleno de agua. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para regular la construcción de más hoteles en la zona? No sé si estamos haciendo mucho, creo que no. Y así en otros lugares del país, que ya existen ciertos modelos, que hay ciertos pronósticos sobre cambios que van a ocurrir, tenemos que asumir desde ya acciones que vayan a determinar, que determinen que no exista una población o que no se sigan poblando, que no incrementen sus poblaciones, etcétera, porque son medidas relacionadas con riesgos que tenemos que ir asumiendo desde ya. No después buscar los remedios. Sí, bueno, la verdad que es preocupante lo de los hoteles, porque una se pregunta, bueno, entonces, ¿cuántos hoteles aguantamos? ¿Cuál es la carga que aguantaría esta isla, esta mitad de isla? Por lo menos en ese sitio, porque no es que no son hoteles, ahí. Por lo menos ahí, o sea, es el tema de poder visualizar y realmente hacer caso a las proyecciones. Las proyecciones no significa que siempre se cumplen, eso tenemos que estar claros en eso. Ahora, toda proyección tiene un nivel de confianza matemático para su... Lo que hay que hacer para ser sostenible, la industria turística bien aceitada y trabajando, pero de manera que bajo el esquema del desarrollo sostenible. Exactamente. Y hablando de ese esquema de desarrollo sostenible, y antes que el tiempo nos atrape, el otro día salió un mapa de la República Dominicana con todas las concesiones mineras, aparte de una empresa canadiense, diferente a la Barrigol. ¿Cuál es la situación? ¿Se va a profundizar el deterioro de República Dominicana en cuanto medio ambiente, con la incursión de minería a cielo abierto? ¿O hay alguna manera, hay algún paliativo para que los daños sean menores? Mira, un tema, antes de contestar eso, un tema importante que se va a debatir en la cumbre, es el tema económico. O sea, se lleva a un nuevo paradigma de economía verde. Y es un tema interesante porque nosotros llevamos... O se plantea, ¿verdad? Sí. Se plantea el denominado paradigma de economía verde. Economía verde, pero es algo que nosotros también llevamos como una propuesta, un enfoque diferente a lo que lleva las Naciones Unidas para discutir en este tema. Nosotros entendemos que, como se está llevando, pues no hay verdaderamente los cambios estructurales que se requieren para tener no solamente una economía verde, sino una economía solidaria. O sea, mejorando los sistemas de producción, haciéndolo más limpio, pero dejando esa cadena y esa estructura de productor y comprador, consumidor, no vamos a cambiar eso. O sea, nosotros produciendo orgánicamente cacao, café, República Dominicana tendiendo hacia lo orgánico y que esa relación de compra sea la misma, se mantenga la misma, o sea, no puede ser. Bueno, sí. Tiene que haber mucho más. Nosotros apelamos a una economía de solidaridad, verdaderamente. Y en eso también va con el consumo, o sea, porque es toda una cadena. Y la reflexión va en el individuo, primeramente el individuo nosotros como entes, que va también en dirección de ese enfoque que tú dices, de la minería. O sea, no es el gobierno dominicano, es cada dominicano que tiene que entender qué quiere para su país con relación a la minería y que debemos dar esa propuesta. Nosotros queremos minería, nosotros queremos que nuestro país se desarrolle con minería de cielo abierto, que esa sea la tendencia. Esa va a ser la tendencia de sostenibilidad de lo que nosotros estamos. Es primeramente empezar con el cuestionamiento de cada uno de nosotros. Entonces, luego de que nosotros tengamos esa reflexión, socializarla y hacerla ver, hacerla sentir. Me interesa ese punto porque uno nota que hay toma de conciencia a distintos niveles y decisión a distintos niveles. Una es el gobierno o los gobiernos que tienen que seguir, pero la ciudadanía tiene que empoderarse de esto porque da la impresión de que eso es algo que, como tú dices, no, eso en algún momento llegará y alguno tendrá que resolverlo, pero resulta que ya llegó y no hay suficiente conciencia. ¿Qué hacer para darle, había un anuncio una vez, sabor a pueblo a estos problemas? Que la gente le afecte, que tenga conciencia de que eso le afecta directamente a su forma de vida y de futuro. ¿Qué hacer para esa socialización? Es parte, o sea, es eso, o sea, eso es parte como el derecho a la información y que verdaderamente se trabaje con niveles de transparencia y de información que el acceso sea disponible de tener. O sea, que la gente esté empoderada de eso. Cuando viene un ciclón, es verdad que tenemos autoridades, tenemos una estructura, pero ¿quién actúa? ¿Quién actúa? Es cada uno de nosotros que en determinado momento tiene que actuar, ya sea en consecuencia de lo que se tiene. Entonces, si nosotros estamos empoderados, sabemos lo que, ya con la experiencia lo sabemos, o sea, el pueblo dominicano ya entiende, alerta, se siente la diferencia que décadas pasadas. Sí, como los Haitíes. O sea, se siente, o sea, alerta, hay un ciclón, usted ve que la ciudadanía está ya consecuente, ya uno no ve a la gente incluso bebiendo el día antes, no, 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 la gente está preocupada de eso. Porque sí hemos tenido un empoderamiento de eso, pero en los otros no lo hemos tenido. Entonces, sí apelamos a que nuestras autoridades entiendan eso y que debe ser con la participación de la ciudadanía que vamos a solucionar los problemas. Bueno, estamos camino a río. Bueno, ya se fueron algunos. Nosotros estamos reflexionando sobre las cosas que debieran acontecer. Vamos a darle las gracias a Fran Ardenman, director de Pronatura, y César Rodríguez, director ejecutivo del Consorcio Ambiental Dominicano, por estar con nosotros hoy y haber compartido una preocupación nacional que debiera ser más preocupante de lo que es, en términos de extensión y de decisión. Sí, entonces, lo invitamos a degustar un cafecito Santo Domingo y le damos la bienvenida a Hanoi Sánchez, que viene desde San Juan de la Maguana, ¿verdad?